Para irme con él, ¿cómo te vas a subir? Eh, ponte, ponte ahí. Eso, va a subir por ahí, pues. Y al explorar este, lo van. Hay que poner la visión, y poder poner la visión. Bueno. Bueno. Gracias. Chicos, cuidado ahí. Sí, no sé dónde están. Chicos, cuidado ahí, por favor, vengan más acá. ¿Escucharon? Ya vienen para acá. Ya. No. 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 ¿Qué tiene? Joaco, ¿me podés dar agua a tu hermana? Va Acá, acá ¿Está bien? ¿He recordado, mamá? Sí, sí, sí Joaco No puedo hablar ¿Está bien? La agua ¿No? 1 1 2 2 2 3 4 2 2 Dale que se cae Dale que se me acaba la batería No lo apures porque se cae No lo apures Lucas, ¿querés? Sabe a agua del río ¿Querés más? ¿Estás ahí bajando? ¿Te lo han dado? Sí ¿Vale? ¿Qué pasa con mi AMB? ¿Qué pasa con mi AMB? ¡Gracias!